Los niños no les dejamos que se relacionen de una manera afectuosa, no les dejamos hacerlo. He visto muchos casos en las aulas, dos niños chiquitos así o más chiquitos que estos, estos a lo mejor ya ni siquiera lo harían, se dan un beso, más chiquititos, y la maestra los separa. Y no dice nada porque si dijera algo sería como atraer la atención y inmediatamente surgiría la idea de marica. Entonces, no, los niños saben que ellos no pueden relacionarse de una manera tierna, que entre ellos tienen que pelear, que tienen que ser duros. Hemos estudiado las agresiones en las escuelas. El mayor número, el mayor porcentaje de agresiones es de los niños a los niños, pero ellos no lo ven como agresiones. Después viene de los niños a las niñas, las niñas sí, van a la maestra. Mira, este chico me ha pegado, este me ha dicho, este me ha tirado del pelo, este. Las niñas reciben como agresión este tipo de trato. Los niños no. Es su manera normal de relacionarse con sus amigos. Naturalizan la violencia. ¿Entendéis? Entonces, si seguimos así, efectivamente, después la encontramos naturalizada.